Quiero que charlemos acerca de un sistema estructural que probablemente muchos de ustedes no conocen y que especialmente los arquitectos van a badear por las grandes luces que puede cubrir y por ende los grandes espacios que se generan en este sistema estructural. En inglés se la llama Stagger Truss System, que en español viene siendo Sistema de Serchas Escalonadas. Es la maquetita que están ustedes viendo a mi lado. Es una estructura con puras columnas perimetrales metálica que está conformada por columnas y serchas. Este tipo de estructuras tienen una versatilidad arquitectónica impresionante. Si nosotros nos acercamos un poquito a la estructura y la rotamos, van a notar ustedes que entre dos serchas contiguas, por ejemplo entre esta sercha de acá y la siguiente sercha en un mismo nivel, existe un espacio que los arquitectos podrían aprovechar bastante bien. Las luces son bastante grandes y para que se den cuenta de las magnitudes que manejamos en esta estructura, si nos alejamos un poco, en profundidad si quieren, o sea entre el pórtico delantero y el pórtico trasero, nosotros tenemos una longitud de 20 metros sin columnas. Y entre los pórticos en esta dirección, entre los pórticos en esta otra dirección, tenemos una luz aproximadamente de 8 metros. Cuando se manejan este tipo de estructuras, más o menos esas son las dimensiones que se pueden aprovechar. Entonces nosotros tenemos 64 metros en total en la dirección longitudinal y 20 metros en profundidad. Por tanto, cada uno de los espacios que podemos aprovechar internamente acá, si nos acercamos por ejemplo acá a este espacio que ustedes están viendo ahora donde apunto con el mouse, es un espacio de más o menos 16 metros por 20 metros. Es un área tremendamente grande libre que puede ser, como les digo, muy bien aprovechada por los arquitectos. Quiero que interactuemos bastante en este video porque me interesa mucho saber si ustedes han visto este sistema estructural en su ciudad. Resulta que en Latinoamérica no es muy popular la construcción de estructuras metálicas. Y si se construyen estructuras metálicas, son estructuras muy convencionales. Generalmente este tipo de estructura se la aprovecha para alturas de edificios de hasta 30 o 40 pisos en zonas de bajo riesgo sísmico. Entonces quisiera saber si han visto ustedes este sistema estructural donde ustedes viven. Ahora voy a intentar explicarles cómo funciona exactamente este sistema. Si nosotros rotamos un poquito la vista, ya tenemos una vista del primer pórtico, y noten que las serchas apoyan directamente en las columnas. Estas columnas transfieren obviamente su carga hasta la base. El hecho de que no existan columnas intermedias economiza en cierta manera la estructura. La siguiente sercha está alternada a la anterior. Cada dos losas apoyan en una sercha. Si se fijan, losa 1 y losa 2 apoyan en la sercha inferior. Losa 3 y losa 4 apoyan en la siguiente y así sucesivamente. En el siguiente pórtico, la alternancia de serchas hace que las losas apoyen justamente de la manera inversa. La primera losa apoya solo en la sercha de acá abajo, y ya les voy a explicar por qué tenemos sercha acá en el piso. Luego la segunda y la tercera apoyan en la siguiente sercha. La cuarta y la quinta apoyan en la subsiguiente, etc. Esta alternancia de serchas nos permite que nosotros tengamos estos espacios abiertos tan grandes. Si se dan cuenta, cada uno de estos paños de losa no tiene más que 8 metros de ancho entre apoyos. Si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en la losa del piso 3, esta de acá que estoy apuntando con el mouse, esta losa se apoya en la sercha que están viendo ustedes apuntada por el mouse, luego se apoya en esta otra sercha y luego en la subsiguiente. Entre marcos les había dicho que nosotros teníamos 8 metros. Por tanto, la luz más corta de esta losa es de 8 metros. Vamos a verlo a más detalle en una vista en planta. En esta vista en planta, nosotros aquí tenemos 8 metros, 8 metros y 8 metros. En esta dirección, nosotros vamos a poder apoyar las losas efectivamente. Vámonos nuevamente a la maquetita. En los pisos superiores, lastimosamente, si no colocamos estas pequeñas columnas que ustedes están viendo acá, nosotros tendríamos una luz muy grande que cubrir con la losa superior. Esto puede salvarse apoyando con estas pequeñas columnas hacia la sercha inmediatamente inferior o aplicando en vez de una losa en el último piso, un sistema de cubierta liviana. En esos casos, no necesitaríamos probablemente estas columnas acá. Yo las he puesto porque he repetido las losas hasta el último nivel. Algo que ahora probablemente ustedes se estén preguntando es, ok, el sistema estructural para cargas gravitacionales y transferencias del suelo funciona muy bien, pero ¿qué pasa con las cargas laterales? Lateralmente, la estructura funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a asumir dos direcciones de análisis. En la dirección longitudinal, vamos a nosotros colocar la estructura de esta forma. Longitudinalmente, cuando nosotros tenemos un empuje, digamos, de izquierda hacia derecha, son los pórticos los que nos resisten la carga lateral, producto de viento o sismo. Y perpendicularmente, en esta dirección, si nosotros tenemos un empuje de viento o sismo de izquierda a derecha, el sistema que nos resiste las cargas son las herchas, como vamos a analizar a más detalle en un momento. En esta dirección de análisis hay ciertas particularidades, sin embargo, que quiero mencionar ahora. Por un lado, solamente en el centro, nosotros vamos a dejar un espacio sin diagonales. Ustedes pueden ver un pasillo acá en cada uno de los niveles que nos permite, obviamente, la interconexión entre ambientes. Por otro lado, esta estructura, cuando nosotros tenemos un empuje lateral, no recibe momento en las columnas. Y esto puede parecerles muy impresionante de inicio, pero van a entender más adelante por qué. Cuando nosotros tenemos un empuje lateral, es la sercha la que hace todo el trabajo de absorción de estos empujes mediante las diagonales y montantes, mediante toda la sercha en general. Y las columnas no reciben prácticamente nada de momento. Esto hace que no se necesite un arriostramiento adicional en las columnas o en la estructura en general cuando nosotros tenemos un empuje en esta dirección. Cuando el empuje lateral es en la otra dirección, en esta dirección, lo que trabajan son los pórticos. Ustedes pueden notar, si nos acercamos a la estructura, que tenemos unas vigas muy rígidas conectadas a las columnas y todo este sistema aporticado es el que hace el trabajo de resistencia lateral en esta dirección. Alternativamente también se pueden poner diagonales como cruces de San Andrés para resistir este empuje lateral con un arriostramiento incluso más rígido. Ahora voy a ir explicando cuál es el funcionamiento de cada uno de los elementos de este sistema. Vamos a empezar por las losas. Cuando se tienen superficies tan grandes a aprovechar arquitectónicamente, generalmente las losas se diseñan con un factor de reducción de la carga viva. Cuando nosotros tenemos ambientes muy grandes arquitectónicamente, se suele reducir la carga viva aplicada en cierto factor, en función de cuán grande es el ambiente que se va a utilizar. Suele aplicarse eso a estas plantas, ya que obviamente teniendo espacios tan grandes, no tiene mucho sentido aplicarles divisiones internas. Se suelen aprovechar estos ambientes grandes de la forma como está construida. Entonces, la carga se ve reducida tremendamente por un lado por la carga viva y por otro lado por la estructura de acero que es bastante liviana. Ahí tenemos entonces un factor que nos ayuda a cubrir estas luces de 8 metros sin mucho problema. El armado de las losas suele realizarse en la dirección más corta, como habíamos visto en este esquemita. Como las herchas están en esta dirección vertical, entonces el sistema de losas es conveniente que se apoye en la dirección más corta. Sin embargo, se pueden armar subpaneles de esta manera para que luego tengamos losas que se puedan apoyar en las cuatro direcciones, de esta forma. Pero en general, en este tipo de sistemas es común tener espesores de losa entre 15 y 20 centímetros. Se puede adoptar un sistema de construcción de losa vaciado en sitio o un sistema de armado prefabricado de losas. En el segundo caso, es conveniente dejar en el prefabricado placas metálicas entre contactos de losas prefabricadas para luego soldarlos entre ellas. ¿Por qué se hace esto? Porque se busca que toda la losa de esta planta funcione como un diafragma para transmisión de cargas. En un momento les explico en qué consiste eso. En general, el sistema estructural que se adopte para la construcción de la losa va a depender mucho de la situación geográfica de cada país. En algunos lugares se acostumbra vaciar la losa y en otros se acostumbra prefabricar todo y armarlo en sitio. Ahora bien, yo les había mencionado hace un momentito que nosotros si armáramos con losas prefabricadas necesitamos soldar las losas entre ellas. Digamos que nosotros vamos acomodando losas prefabricadas en esta dirección. Entonces, cada uno de estos módulos es prefabricado. Estos contactos rojos entre losas que yo estoy dibujando necesitamos soldarlos. ¿Por qué? Porque todo este sistema va a trabajar como un diafragma continuo. Todo esto necesita trabajar como un todo. ¿Por qué sucede eso? Vámonos nuevamente a la maquetita. Y esta es la parte más importante de este sistema. Vámonos lateralmente a ver el sistema. Ahí, más o menos, creo que ustedes lo pueden apreciar muy bien. Si nosotros tenemos empuje lateral, ese empuje lateral va a ser recibido, habíamos dicho, por las serchas. En un momento vamos a entrar con más detalle a hablar de las serchas. Pero imagínense que nosotros en el nivel donde está el mouse tenemos un empuje lateral. O sea, de los pisos 6 y 5, de los niveles 6 y 5, nosotros absorbemos el empuje lateral con las serchas del nivel 4. ¿No? 1, 2, 3, 4. Con las serchas del nivel 4, nosotros absorbemos ese empuje lateral. Ese empuje lateral se va a transferir de las serchas a la columna. El asunto es que en el piso inmediatamente inferior nosotros no tenemos una sercha que nos pueda absorber ese empuje lateral, pero tiene que transferirse a las serchas de al lado. Para que pueda transferirse a las serchas de al lado, la losa entre estos dos niveles que estamos analizando tiene que funcionar como un diafragma rígido. Casi tiene que funcionar como una viga. Mira, miren, imaginen que nosotros estamos en uno de los niveles y en ese nivel nosotros tenemos sercha acá, sercha acá, sercha aquí y sercha acá. ¿Ok? Estas serchas son las que nos resisten los empujes laterales. Entonces, los empujes laterales están siendo resistidos solamente por las serchas marcadas. Se supone que las serchas que no están marcadas en rojo no existen en ese nivel. Sin embargo, existen en el nivel inferior. Entonces, todas estas cargas tienen que transferirse de alguna manera de nivel a nivel. La forma en la que se transfieren son justamente por el efecto de diafragma. El nivel inferior actúa como apoyos en las serchas que no he marcado de rojo, de esta forma. Y lo que nosotros tenemos es un sistema de una viga de gran altura donde la losa, la única manera en la que va a poder transferir las cargas del nivel superior al inferior, es mediante un diafragma continuo. Por eso es que yo les decía que si se vacían las losas, si se fabrican las losas en taller y luego se las arma acá, cada módulo tiene que estar bien conectado al siguiente mediante soldadura acá. Es por eso, es por lo que les decía, de que nosotros necesitamos un sistema que trabaje conjuntamente. Cuando nosotros tenemos el empuje acá y tenemos dos apoyos, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener un diagrama de momentos flectores que va a ser algo así. Al tener nosotros esta configuración de momentos flectores en la losa, pues nosotros vamos a necesitar en esta cara acero que nos resista la tracción en este sector y acero que nos resista la tracción en este sector de acá. Esto funciona, como les digo, como una viga de gran altura. En resumen, obviamente no se va a armar por tramos así el contorno de la losa, sino que se va a armar con un acero que sea lo suficientemente rígido, digamos, o lo suficientemente reforzado como para resistirnos las fuerzas de tracción en las dos caras extremas. Entonces, esta losa juega un papel muy importante en la transferencia de cargas de arriba hacia abajo lateralmente. Ahora quiero que charlemos un poquito acerca de las columnas. Para eso vamos a rotar esta vista y analizar primero qué pasa en esta dirección. Para eso me he alistado un cortecito de un solo pórtico para que se entienda mejor. Cuando nosotros tenemos cargas gravitacionales, creo que entendemos bastante bien qué es lo que sucede. Nosotros tenemos una losa acá arriba y otra losa acá abajo en cada una de las serchas y cada una de estas losas va a tener una carga que se va a distribuir a los elementos de sercha. Esta carga, al transmitirse a los elementos de sercha, tanto en el nivel superior como en el nivel inferior para esta sercha, hace que todos los elementos de la sercha trabajen a tracción o a compresión. Eso se entiende por estática básica. Ahora, nosotros sabemos que en cualquier sercha, los elementos diagonales de los extremos trabajan mucho más fuerte que los elementos diagonales al centro. Es por eso que al centro nosotros podemos prescindir de las diagonales. ¿Por qué? Porque el cortante, digamos, al centro de cualquier tramo de viga es mínimo. Y lo que más trabaja es el cordón inferior a tracción y el cordón superior a compresión. A medida que nosotros nos vamos acercando hacia la columna, lo que más van trabajando son las diagonales, estas de acá, y las montantes, las verticales. Entonces, nosotros por eso podemos prescindir de las diagonales en este tramo del centro. Lo mismo sucede en el tramo inferior y en el otro de acá. Una vez que nosotros tenemos las cargas transferidas a la sercha, la sercha transfiere las cargas a cada una de las columnas. Entonces, nosotros podemos, digamos que conceptualizar cada una de las herchas apoyada de esta manera. Y obviamente, cada una de las herchas va a transferir solamente carga vertical a sus apoyos o a las columnas. Entonces, en este sistema, por cargas gravitacionales, nosotros no tenemos flexión en las columnas. De hecho, cuando se va a trabajar en el armado de las herchas, se puede construir el cordón inferior un poquito más corto que el cordón superior para que al momento en el que toda la sercha se flecte de esta manera, nosotros no tengamos un empuje del cordón inferior hacia afuera y un empuje hacia adentro, digamos, del cordón superior hacia adentro, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros construimos el cordón inferior un poquito más corto que el cordón superior, todo se transfiere hacia la columna verticalmente. Otra opción es, al momento de construir, dejar esta unión acá como una unión que nos permite el deslizamiento lateral de la estructura. Una vez que nosotros aplicamos la carga muerta, recién ajustamos esta unión y esta unión para que no se transfieran momentos justamente a la columna. Ahora veamos qué pasa lateralmente. Sucede algo muy similar. Cuando nosotros aplicamos una carga lateral acá, en la zona de la sercha, obviamente no vamos a tener momento flector porque todo en la sercha trabaja a compresión o tracción. Entonces, todo este bloquecito rojo que yo he dibujado no va a trabajar a flexión. Lo mismo sucede acá. Si nosotros tenemos un empuje uniforme, obviamente lateral, aplicado en toda la estructura, cada uno de estos bloques rojos que yo estoy enmarcando no va a resistir nada de flexión. Todo con presión y tracción. Ahora, lo interesante es lo que sucede en los tramos libres. Ustedes pueden pensar que toda la estructura se va a deformar más o menos así. El tramo superior, el bloque superior, se va a desplazar hacia la derecha. Luego vamos a tener algo así. Donde, contrariamente a lo que yo les había indicado, nosotros vamos a tener flexión en la columna porque obviamente en los tramos donde nosotros no tenemos sercha se va a flexionar la columna hasta que lleguemos al nivel inferior. Algo así. El asunto es el siguiente. Podría parecer que todo esto va a trabajar de esta manera si es que nosotros no tuviéramos serchas en los tramos contiguos, en los espacios donde acá tengo vacío. Entendamos bien lo que sucede. Tengo un empuje lateral. Producto del empuje lateral, las serchas trabajan a compresión y tracción y son bastante rígidos, por eso he dejado el bloque casi sin deformarse. En los tramos vacíos, obviamente la columna va a deformarse mucho más porque acá no tenemos sercha. Pero sí tenemos sercha en el otro pórtico. Y como en el otro pórtico tenemos sercha, es esa sercha la que nos va a resistir el empuje lateral en este nivel, en este, en este y en este nivel. Y luego, en el siguiente nivel, en el inmediatamente superior, en este y en este, otra vez vamos a resistir el empuje lateral por la sercha que tenemos construida. Ahora, ¿cómo es que si acá no hay sercha, nosotros no vamos a tener flexión en esta columna? Justamente por el efecto de diafragma que les había explicado minutos atrás. La losa transfiere la carga lateral de esta sercha, absorbida por esta sercha, al nivel inferior a través del efecto de diafragma. Y es por eso que todos estos tramos de columna no se flexan nunca porque son ayudados por las serchas contiguas. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos sercha incluso a este nivel cuando pareciera que no necesitamos. Vámonos, vámonos nuevamente al pórtico acá y si nos fijamos en la planta baja, nosotros tenemos el sistema de serchas alternado incluso aquí en la planta baja donde pareciera que ya prácticamente no se necesita. Acá abajo ustedes podrían haber pensado no necesitamos un sistema de sercha, podríamos poner simplemente columnas cada cierta distancia como lo hemos hecho acá arriba. Pero el problema es que nosotros en la planta baja es donde tenemos más fuerza cortante y es donde nosotros necesitamos resistir con más fuerza también los empujes laterales. Y la mejor manera de resistirlo es mediante un sistema continuo hasta el piso. En la otra dirección nosotros tenemos un sistema porticado tradicional. Cada uno de estos de acá es un sistema de pórtico que ustedes ya lo conocen y en realidad es uno de los sistemas más conocidos que estudiamos desde la universidad. Entonces cada uno de estos pórticos nos va a resistir el empuje lateral que puede venir de cualquiera de los dos lados mediante obviamente una transferencia de momentos y cortantes en los nudos. Esto es lo que nosotros más estudiamos en ingeniería. Ahora, para lograr eso nosotros necesitamos un sistema de vigas bastante robusto en esta dirección y también un sistema de columnas bastante robustos en la misma dirección. Si nosotros nos vamos a la maquetita se van a dar cuenta de que en la dirección débil de nuestros perfiles W nosotros hemos armado las serchas. Si nosotros vemos el perfil ahí se dan cuenta de que en la dirección más corta nosotros hemos armado las serchas porque las serchas en esa dirección son las que hacen todo el trabajo de transferencia de cargas laterales en la otra dirección en la dirección longitudinal de nuestra estructura nosotros tenemos el mayor peralte de nuestro perfil W si nosotros vemos ahí nuestro perfil W ahí se lo ve. Entonces la mayor inercia nosotros la tenemos en la dirección en la que no tenemos serchas porque es justamente esa la dirección en la que se va a hacer el mayor trabajo de transferencia de momentos rectores y cortantes por cargas laterales. entonces sección muy robusta de columna y sección muy robusta de viga en esa dirección. Otra alternativa manteniendo las columnas obviamente robustas es generando construcción de diagonales de esta manera ¿no? Podemos nosotros construir diagonales de esta forma y en la otra dirección también o mediante cruces de San Andrés como les había mencionado. Hay varias alternativas en este caso. incluso se podría en caso de utilizar ascensores se puede construir muros de corte que se vacíen en algunas de las caras y que nos sirvan obviamente como elementos de absorción de cargas laterales en esta dirección. Entonces tenemos tres alternativas tenemos un sistema porticado simple tenemos las diagonales que nos pueden absorber los cortantes y también tenemos los muros de corte de hormigón armado probablemente. Ahora terminemos hablando un poquito de las cerchas. Este sistema de cerchas va a trabajar atracción y compresión como les había mencionado antes. Las dimensiones de los elementos van a ir en directa proporción con la altura que vaya a tener la estructura especialmente en las diagonales y bueno los elementos cordón inferior y cordón superior van a estar en función de la luz. La relación largo-ancho suele estar más o menos en 6 a 1 si nosotros tenemos esta longitud como 6 la altura va a ser 1 es la relación simplemente obviamente aquí tenemos una longitud de 20 metros y por tanto necesitamos una altura de 3 metros para mantener esa relación largo-ancho ahora que sucede acá al centro cuando nosotros tenemos cargas gravitacionales les había les había dicho cuando nosotros tenemos cargas verticales prácticamente no se necesitan diagonales al centro pero que pasa cuando nosotros tenemos cargas laterales si yo tengo cargas laterales acá se va a generar cierta flexión en la parte menos rígida de nuestra sercha o sea todo el bloque va a intentar deformarse así en esta parte y más o menos así en esta otra parte y acá vamos a tener cierta flexión en los elementos que se tiene que calcular el modelado de estas serchas suele hacerse de la siguiente manera se mantienen continuos los cordones superior e inferior y tanto diagonales como montantes se las articula en los extremos el motivo quiero que me lo digan ustedes en los comentarios si es que lo saben pero esta es la manera digamos típica de modelar esto matemáticamente en un software estructural ahora bien estos elementos de sercha van a ser fabricados en taller por tanto es muy conveniente que la distancia entre serchas se mantenga constante así las secciones que se fabrican son las mismas para todas las serchas y de esa manera fabricando todas las serchas en serie se obtienen grandes ahorros económicos en la fabricación creo que con eso he cubierto absolutamente todo bueno probablemente haya dejado algunas cosas al aire pero si existen dudas quiero que me las hagas saber en los comentarios con eso termino el video y como siempre nos vemos en una siguiente vez adiós